Eterno Dios El gran yo soy, hermoso Señor, altísimo, digno Rey, roca fiel, precioso Padre, guerrero vencedor, gran conquistador Y por una vez, por una sola vez lo vi correr Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz Dijo, yo todavía te amo Cuando lo vi correr Me como Dios Me fui del hogar Su corazón destrocé Y me pregunté Si podría volver atrás Al pensar Recordando su amor por mí De lejos lo observé De lejos lo observé De vuelta al hogar Solo por esa vez Por una sola vez Por una sola vez lo vi correr Cuando corrió Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz Dijo, yo todavía te amo Su amor me sorprendió Y de rodillas pude ver A Dios correr Y Dios corrió hacia mí Y Dios corrió hacia mí Cuando avergonzado Solitario Y perdido Y perdido Fui Ahora Sé Que Él Por siempre Me esperó Y Dios corrió hacia mí Después Después Me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz Y sentí su amor por mí otra vez, corrió hacia mí Después Me abrazó, en su pecho lloré, dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió Mi tristeza sanó, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, me llamó, me llamó, por mi nombre, eh, 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 eh. Todavía Todavía te amo Corrió hacia mí Corrió hacia mí Dios corrió Si Dios corrió hacia mí Y yo corrió hacia mí Y yo corrió hacia mí Amén. Amén.